Adán Augusto López Hernández, líder estatal de Morena, reveló que el diputado del PRD, José Antonio de la Vega, ha estado conversando con él con la finalidad de incorporarse al partido de López Obrador y participar en el fortalecimiento de la plataforma política de Morena. Adán Augusto dio cuarto al pregonero y manifestó que con José Antonio de la Vega se ha reunido en varias ocasiones para tratar el asunto de su afilación a Morena. Bueno, nosotros hemos mantenido conversaciones con el diputado de la Vega, como con algunos otros actores políticos. Él se ha acercado a nosotros, hemos tenido conversaciones, pues de alguna manera revisando el escenario político del Estado. Con José Antonio de la Vega sí hemos platicado, incluso pues en algún momento a una pregunta expresa, pues dejamos abierta la posibilidad de trabajar de la mano con Morena, de que en algún momento pues él manifieste algún apoyo a los trabajos que realiza Morena Nacional y específico a la propuesta del licenciado López Obrador. En eso hemos estado conversando. Nosotros sí hemos intercambiado opiniones al respecto. Incluso un día me preguntó que si él sería bienvenido en Morena. Yo le dije que para nosotros José Antonio de la Vega es un político profesional, un cuadro político muy bien formado. Y yo no veo en este momento algún inconveniente para que si decidiese él resenunciar a su militancia y solicitar su afiliación en Morena pudiera ser rechazado. Al contrario, yo creo que sería bienvenido. Bueno, yo no veo qué podríamos o qué motivo encontraría la Comisión de Honestidad y Justicia para rechazar una solicitud de afiliación desde la Vega. Aunque haya sido candidato a gobernador por otro partido o milite en otro partido, pues no tiene señalamientos en cuanto a su actor público.